chaotic soldiers ya lleva una semana dentro del juego así que hoy vamos a evaluar si realmente hizo algo en el meta y si realmente vale la pena comprar esta caja hola qué tal estamos aquí con otro vídeo de yugio dueling como siempre vamos a hacer la evaluación de las cajas una semana después ya que con eso nos da suficiente tiempo para ver si realmente conviene o no ver si realmente se hacen competitivos o no los decks o las nuevas cartas de las nuevas cajas todo esto evaluando el ámbito competitivo y también los datos que tenemos dentro del mismo juego ya que son los que nos dan una mejor idea de todo esto vale antes que nada mencionar las cartas que vienen en esta caja sabemos que viene el soporte para los bls black luster soldiers los soldados del brillo negro pues y junto con ella vino también una nueva habilidad para yugimoto el cual facilita muchísimo sacar los rituales lo hace más consistente pero parece ser que aún así les hace falta un poco más ni siquiera el soldado del super soldado pudo hacer que el deck fuera competitivo pero también tenemos el soporte para red eyes y bueno mago mago del tiempo también pero creo que principalmente red eyes porque también joy trajo una nueva habilidad para los red eyes pero solamente esa habilidad no fue tan wow creo que muchos jugadores red eyes ni siquiera la están usando creo que casi todos siguen usando la habilidad de fusión red eyes para poder sacar a este web precisamente y este si ayuda un poco al deck pero no es suficiente como para ser competitivo el de red eyes todavía así que yo creo que están esperando a que salga la cadena de selection box en una caja donde también venga más soporte red eyes luego tenemos el soporte para los necros el tier 0 del tcg bueno ex tier 0 pues por cierto deck de necros y bueno cualquier deck de la nueva caja lo encuentran en el canal links del de necros en la descripción los cuales también incluyen otra carta sr que también es muy buena como buscador el deck ya se mueve muy bien ya es consistente el problema es que contra el meta actual tampoco es tan poderosa así que se quedan cortos quedan esperándose todavía más soporte en el futuro y luego ya tenemos un poco más de cartas misceláneas bueno un sincron los performa pals que todavía no pueden hacer nada también tenemos un exit muy bueno para los monstruos para bueno para los decks que pueden hacer 8 normales como blue eyes creo que es una muy buena carta para tener y por último el libro de la luna para el pueblo ya saben carta muy muy buena e incluso para muchos es suficiente para vender la caja para los que se pregunten bueno esto te da la posibilidad de no nada más voltear a los monstruos de tu oponente sino que también puedes voltear a los tuyos donde más jugabilidad si tu oponente necesita tus monstruos para poder invocar algo de manera especial o para poder hacer alguna jugada extra tú puedes voltear el tuyo y ya es como que ok no puedo hacer esta jugada entonces te da esa versatilidad también como es magia de juego rápido la puedes usar en tu turno a diferencia de las trampas desde un principio si hay un monstruo que te impide hacer jugadas lo puedes voltear boca abajo y hacer tus jugadas tranquilamente esa es la diferencia con otras cartas que hacen lo mismo de voltear un monstruo tener más situaciones favorables y así nos vamos a la pregunta de si realmente algo de esta caja se está usando bueno además del bug of moon hay algún deck que sea competitivo pues bueno primero les muestro los decks que se crearon a partir de la nueva caja o bueno los decks que por lo menos están usando una carta de esta nueva caja grande ojo eso está quitando el book of moon ningún deck que tenga book of moon se está considerando porque porque el book of moon oficialmente no es nueva carta y esto nos ayuda muchísimo para hacer la diferencia entre los decks y solamente la staple pero bueno vemos que en primer lugar están gishki y el prediction princess pero que solamente tienen 7 decks igual los demás están muy cerca 6 5 4 3 entonces no son tantos decks pero bueno algo muy parecido pasó cuando salieron los ddd entonces ahora los vamos a comprar con todos los decks competitivos como se figuran si se fijan esta vez tengo que poner tres líneas de decks para poder por lo menos ver a los que tienen más decks que son los gishki y prediction princess que están hasta abajo son los últimos de la tercera fila normalmente nada más pongo siempre dos filas y siempre vemos por lo menos el deck más usado de la nueva caja entonces ya con esto habla muy mal de la caja ya es como que no pues incluso con tres líneas apenas está rascando alguno que otro deck para meterse por ahí y obviamente no están en el competitivo por lo menos no por el momento como dije a diferencia de los dedes de la vez pasada los dedes apenas estaban rascando pero si en la segunda línea y en ese momento les dije pues espérense un poquito más y ya vemos si realmente los dedes siguen estando ahí rascándole pero ya por lo menos tienen casi un mes y esto es pues bueno están más atrás no les veo mucha posibilidad de que suban más dos maneras si alguien le interesa pero si quiere ser competitivo puede esperarse todavía más tiempo vale y ahora sí vámonos a ver si realmente en el juego alguien lo está usando vámonos al estudio de cartas como siempre y nos vamos a popularidad de cartas y ahora sí nos vamos a monstruos como siempre blue eyes toma primera posición luego arpías luego tenemos destiny heroes luego melodiosas luego están los gallas luego los dedes un poco de thunder dragon y bueno luminosos que también pueden considerarse thunder dragon vale y un poco de red eyes también vi el red eyes normal más arriba vale veamos cartas mágicas aquí tenemos book of moon libro de la luna esto sí lo esperamos y demás cartas que vienen dentro de esta nueva mini caja creo que no hay ninguna carta mágica en sí y de cartas de trampa parece ser que tampoco pero bueno por lo menos aquí ya vemos un poco más de red eyes vamos a ver si en el extra deck si está ocupando el red eyes extra deck lo normal de siempre luego está blue eyes arpías staple staple red eyes slash pero es el slash es el común y corriente es el que todo el mundo se puede hacer desde hace muchísimo tiempo y creo que no parece ser que no hay nada de la nueva mini caja mira es más está el exit que viene en la selection box mini pero no está en sí la nueva fusión red eyes déjenme ver si no me lo salté en algún momento no parece que no entonces sí simplemente red eyes es porque es la estructura que casi siempre le recomienda el juego a los nuevos así que en teoría no hay ningún deck nuevo robo del destino dragón definitivo salito de arpías reloj del destino la lanta maestra camino del dragón caballero aumento de vida alfa yep así que conclusiones pues parece ser que la caja no está haciendo absolutamente nada obviamente sin tomar en cuenta el book of moon sabemos que el book of moon si es muy buen así que para las personas ya sea que tuvieron muchísima suerte para sacar varias copias de esta o que pagaron ya cuando salió la selection box y ya tienen varias copias de esta ya es seguro que no tienen que gastar ni una sola gema en esta nueva caja ya que no hay nada utilizable en ella y para los que estén dudando si vale la pena nada más libro de la luna pues bueno recuerden que también tickets de ensueño lo van a considerar el libro de la luna lo malo es que el siguiente que de ensueño que puede incluir esta carta creo que va a llegar hasta mayo junio del siguiente año en el campeonato mundial básicamente podría ser que hay otra campaña antes entre el aniversario del campeonato mundial pero lo dudo mucho no ha pasado en otros años pues y para los que digan ah pero es que necros luego le van a sacar más soporte y va a ser muy muy poderoso pues bueno como siempre les he mencionado en el canal si es un deck para el futuro mejor esperarse a ese futuro mejor no invertir ahorita las gemas porque porque al final cuando llegue dicho futuro puede ser que sea una muy tarde y ya no puedan hacer nada porque el meta avanzó muchísimo y pues ya necros no va a hacer absolutamente nada dos puede ser que las cartas viejas se reimpriman en una selection box o algo así y pues tu inversión no valió para mucho porque otra vez tienes que sí o sí comprar dichas cartas en la nueva estructura y tres y última son los tickets de ensueño los mismos tickets de ensueño te pueden conseguir esas cartas sin necesidad de gastar ni una sola gema entonces si inversiones a futuro siempre es una mala idea mejor esperarse dicho futuro si es que llega ahora sí le puedes dar todo lo que quieras por supuesto si eres fan de algún deck y de todas maneras dices pues sea como sea lo voy a jugar entonces ahí sí ya puedes invertirle te vas preparando para el futuro soporte te vas divirtiendo de una vez y sea como sea pues tu inversión la aprovechaste pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte esto era todo muchísimas gracias por ver este vídeo recomiendo dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal de ser un hecho para no perderse de más vídeos de Yu-Gi-Oh! Duel Links más noticias más filtraciones y nos vemos en la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!